Una guitarra canta, el pesado y tenso silencio del entorno se va compuñendo y dejando. En el fondo del alma paso firme a resgarar de los dedos. Unos ojos azorados y bellos contemplan el crepúsculo, inmenso y miran como allá en la lejanía el sol enrojecido se desliza ligero. Todo el campo es olor y silencio, solo soin las notas en queja que componen con fuerza mis dedos. Una visa suave aldeana, como ahí le quedó un viento burlón que a la tarde soplaba. Trae el canto de las brisnas de hierba ante los terrones recios que no hienden el arado. Y las muertas hojas de chopo que sin piedad y a un tiempo avenda con fuerza el otoño. Reseca sus ramas su tronco reseco. Aroma de azar castellano, aroma de pueblo que siempre se mete con fuerza por todo mi cuerpo. Es el campo que ofrece un concierto al poniente que va enojeciendo cuando el sol se oculta con despreza y mágica armonía al mismo tiempo. Las cuerdas van mimbrando con mis dedos. Yo no te ofrezco nada al devolver mañana. Sentado al borde del camino, estar aquí de nuevo a la guitarra. Más deja que esta tarde, como ayer, como estantas, contemple de nuevo este crepúsculo y sienta la grandeza de Dios, la belleza del alma y el sereno latir del corazón entido de esperanza. Crepúsculo rojizo que acaricia suave esta naturaleza que amas. Yo me siento feliz sobre esa tierra austera castellana, ayudando a ensechar el hechizo con mis dedos y con mi guitarra, con tus huecos de luz y colores de armonía limitada, cuando el viento que empezó burlón se torna brisa suave, liviana y aún se oye hacia el sur, como siempre, ni guitarra que suena lejana.